Estilo acústico de las guitarras acústicas del dúo Chalaco, por supuesto que sí, con René Algo Peña, Ronald Ramírez, para mi gente de Chalaco, por supuesto que sí, para todos los amigas, un fuerte abrazo para todos ellos, con un sabor a San Juanito, esto suena y dice así, dale. San Juanito es de mi tierra, con cariño. 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 A su casa no ha de llegar Para mi tío Serafín Cruz, el Chalajo Para Amanda y Chabela Con cariño Y para Kevin también Bailen y comadritan Bailen sin descansar Tómense otra copita Pero no voy a ir a chumar Te has de volver a mi compadre Y duro le has de pegar Te has de volver a mi compadre Y duro le has de pegar Bailen y comadrita Bailen sin descansar Tómense otra copita Pero no se vaya a chumar Te has de volver a mi compadre Y duro le has de pegar Te has de volver a mi compadre Y duro le has de pegar Oye, compadrito Salud, salud Por ello son que más padres Si o no, Renato Pella Así es Rona Ramírez Con sentimiento Mi compadre Mi compadre Miguel Será bien llegado Mi compadre Miguel Será bien llegado Tomemos con gusto Este aguardencito Porque es una aislada Y ya se ha bautizado Tomemos con gusto Este aguardencito Porque es una aislada Y ya se ha bautizado Para mi amigo Florentino Flores Y su carabinita pirana Toda la vida Vivan los compadres Bailando los dos Vivan los compadres Bailando los dos Sienten alegría Porque es una aislada Es una aislada Es una gracia de Dios Sienten alegría Porque es una aislada Es una aislada Es una aislada Es una aislada ¡Rona Ramírez ¡Rona Ramírez! ¡Rona Ramírez! ¡Rona Ramírez! Se empezó la fiesta, todos a bailar, se empezó la fiesta, todos a bailar, con la copa en manos vamos a bailar, con la copa en manos vamos a bailar. Con la copa en manos vamos a bailar, con la copa en manos vamos a bailar, rico.